Habla como March Esa es mi habilidad secreta ¿Cómo supiste? Esa es mi habilidad secreta hablar como March Homero Homero ¿Dónde dejaste el creepy? Homero ¿Viste que me sale? ¿Viste? Me re sale Homero Homero ¿Vas a tomar cerveza? ¿Viste? Me re sale ¿Saben que te van a hacer? Te van a jugar Los Simpsons Hit and Run